De hecho, los más previsores iniciaron el año con el vestido o el traje elegido. En octubre de 2013 vendimos el primer vestidito de comunión. Aguantamos hasta diciembre para poder poner los escaparates, para que nos hiciese muy pronto. Y en diciembre ya salió la campaña con escaparates, con publicidad y con todo lo necesario para empezar una buena campaña. Pero el primer vestido fue en octubre. En esta tienda el mes con más ventas ha sido el de enero. Y nos confirman que este 2014 las de vestidos de niña y los trajes de niño han estado muy igualadas. Pero, ¿qué encuentran en este establecimiento las familias cuyos hijos hacen la comunión? Nosotros aquí la colección que trabajamos en el Clavel es la colección más grande de España. O sea, las colecciones que podemos encontrar están independientemente de la tallita que pueda tener la niña o el estilo que pueda tener la mamá, que muchas veces es lo que más decide a la hora de comprar el vestido, una opción u otra. Y sí, realmente, al tener esa gran oferta que damos a nuestros clientes, pues nada, se puede elegir entre muchas cositas, la verdad que sí. En la moda de vestidos de comunión las variaciones son escasas y dependen mucho del diseñador. ¿Sus precios? Pues desde los 300 euros hasta los 2.500 si el vestido es de firma. La ocasión lo merece, ya que los vestidos les acaban gustando. Mucho. En el caso de los niños los costes se abaratan. Su precio va desde los 100 euros a los 320. Pero, ¿quién elige la vestimenta? Pues mis padres. Entre mis tías, mi madre y yo. Mi madre, mi abuela y mi tía. Se dejan asesorar, pero ellos también deben tener un gran peso en la decisión final. Nosotros también pretendemos que el día de la comunión sea un día muy feliz para ellos, ¿no? Entonces, si ellos se visten contentos con un traje que les gusta, van a disfrutar del día. Si se visten llorando con un traje que no les gusta, no van a disfrutar del día. Y nosotros sí que hacemos hincapié un poquito en que hagan caso más a los chicos. Y es que al final lo más importante es llevarse un buen recuerdo del día de tu comunión. Los más peques, al menos, lo tienen claro. Porque es un día de pasarnos bien.